Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy te voy a compartir cómo preparar una loción de naranja. No importa que tu piel esté en perfectas condiciones, bueno, esta loción es justamente lo que va a hacer. Va a ayudar para que tu piel se mantenga siempre bella, fresca y radiante, ¿ok? Vamos a mezclar media naranja exprimida con una tacita de agua. Después vamos a empapar un algodón con esta solución y darse masajes en el cutis. ¡Súper fácil! Ahora bien, la máscara de mango, esa es otra preparación que resulta súper efectiva en tu piel. Sea que esté en perfectas condiciones, ok, adelante. Vamos a triturar un mango mediano y sacar tres cucharaditas de él, mezclarlo con una cucharada de avena molida y revolver bien para homogenizar la mezcla, ¿ok? Que sea una mezcla completamente homogénea y vamos a aplicar sobre el rostro durante 30 minutos y después de estos 30 minutos vamos a retirar con agua fría. Ok, entonces hoy aprendiste a preparar la loción de naranja y la mascarilla de mango. Ambas están pues completamente pensadas y comprobadas de que funcionan perfectamente para mantener radiante y bello tu cutis. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. ¡Gracias!